Hola, bienvenidos a Viajando por Colombia. Mi nombre es Diego Hernández y en el día de hoy vamos a conocer al bello municipio de Iguaque. Acompáñennos. A ti gente de nuestra ciudad amada, que el dorado vuelva a abacatar. Bueno, estamos en la iglesia de Iguaque, actualmente es una basílica, que fue considerada como una de las iglesias más importantes de toda la zona de Oriente y a continuación miraremos todo lo que hay a su alrededor. Síganos. Encontramos a la iglesia del municipio de Iguaque, un monumento a la Virgen de Belén, la cual es la patrona del municipio y a la cual la mayoría de las personas vienen a rendirle un gran culto. A continuación apreciaremos la alcaldía de Iguaque, uno de los edificios más representativos del municipio. Es un edificio de tipo colonial con tejada de barro tipo español. Nos encontramos en la Casa de la Cultura, un edificio de estilo moderno en el cual está en funcionamiento actualmente Vive Digital y cuenta con áreas de recreación para los jóvenes del municipio de Iguaque. Estamos aquí en el Cerro de Guayacundo, uno de los más representativos no solo del municipio de Iguaque, sino también de los aledaños a este, como lo es Choachí, Fómeque, Cáquesa y Chipaque. Es muy reconocido debido a que el primer sábado de cada año se hace una caminata en homenaje a la Virgen de Belén a este. Se parte desde el pueblo de Iguaque o desde las veredas cercanas a este. A ti, de nuestra tierra sagrada, el pensamiento y la cultura ancestral. Bueno, como podrán ver, estamos en el río Palmar, un río que nace y muere en el municipio de Iguaque. Este desemboca en el río Negro. En tiempos de verano, los turistas y los habitantes suelen venir acá para bañarse. Nos encontramos en el Hotel San Luis, el hotel más reconocido dentro del pueblo de Iguaque. A continuación, probaremos uno de los plantos típicos del municipio de Iguaque, la famosa fritanga. Lo siguiente que vamos a ver es la Laguna Sagrada de Baque, el lugar más representativo de este municipio. Cuenta la leyenda que el cacique de este pueblo guardaba todos sus tesoros al interior de esta laguna y que muchas personas iban en búsqueda de este, pero fallaron al encontrarlos, ya que esta laguna se dice que no tiene fondo. Bueno, para terminar nuestro recorrido, tenemos el pan de Sagú, algo muy típico de la región.